¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! ¿BELINDA TRABAJARÁ CON UNA FAMOSA CREADORA DE VIDEOS SENSUALES? ¡Hola! Les comento que la separación de Nodeli sigue siendo uno de los temas de conversación preferido de los famosos, quienes no han dejado de compartir sus opiniones respecto al fin del compromiso entre Christian Nodeli y Belinda. Aunque muchos de ellos solo se han limitado a dar consejos como no regresar el anillo de 3 millones de dólares, otros más comienzan a lanzar propuestas a los cantantes. Tal fue el caso de Sabrina, famosa creadora de contenido por, quien invitó a Belinda a hacer videos para adultos por medio de su productora, pues asegura que la oji verde es abierta, por lo que sería posible realizarle una jugosa oferta que además la ayude a juntar el dinero que necesita para olvidarse de todos los problemas económicos. Por supuesto, las declaraciones de Sabrina rápidamente causaron revuelo en redes sociales, donde nuevamente volvió a salir a la luz la supuesta exigencia de 4 millones de dólares que la cantante habría hecho a Nodal. En entrevista para el programa Venga la Alegría, la modelo argentina aprovechó para realizar su más ambiciosa oferta. Proponerle a Belinda que si quiere participar en mi productora ahora que está soltera, pues obviamente las puertas están abiertas, comentó. Además detalló que si la intérprete de luz sin gravedad accediera a comenzar a realizar videos íntimos, primero lo haría con proyectos no demasiado fuertes. Son bastantes morbosos ustedes, pero obviamente que sería para ser un lesbian o cosa sola. No tiene que ser algo así súper extremo al principio, puede ser algo así para empezar. Yo creo que es una mujer de mente abierta que no tiene inhibiciones, dijo. Asimismo, aseguró que está dispuesta a pagar lo que solicite Belinda, por lo que dejó abierta la oferta, incluso si se trata de un pago de millones de dólares, lo que pida. Sí, no sé cómo le hago, pero lo consigo como sea, que me diga cuánto y yo lo consigo, afirmó la famosa. Por otro lado, la también actriz no dejó pasar la oportunidad de unirse a la lista de famosos que opinan sobre el destino que debería de tener el anillo de compromiso que Christian Nodal le regaló a Beli. Yo propongo que el anillo lo pueden donar a una asociación de gente transexual o de gente que lo necesite para hacerse cirugías plásticas de cambio de sexo y así. No estaría mal, yo apoyo mucho a la gente transexual, concluyó. Y bien, ¿tú crees que Belinda aceptaría la propuesta de Sabrina? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Lía, hasta el próximo video.